Las leyes están simplemente respondiendo al interés corporativo, al interés internacional y no al interés del pueblo. Nos quitan un derecho y después nos lo dan en limosna. Cualquiera de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por defender nuestros derechos, por reclamar una vida digna, porque no estamos enseñados a callar, que nosotros somos luchadores de pensamiento, de palabra, de respeto, de dignidad. ¡Gracias! ¡Gracias!